Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Con un sólido trabajo de equipo, el gobernador Jorge Luis García Carneiro se prepara para lo que será la reelección estadal. De acuerdo a las declaraciones del profesor y abogado Joao Da Silva, coordinador de la movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela en la parroquia Urimare, la región vitoralense ha experimentado un cambio favorable desde la asunción del mando regional del gobernador Jorge Luis García Carneiro, lo cual representa un legítimo argumento para reconocer sin objeción alguna su excelente gestión administrativa. Resaltó que es relevante reforzar el llamado al pueblo varguense, a las comunidades organizadas, frentes sociales y militancia bolivariana para fortalecer el trabajo colectivo en las 11 parroquias del Estado Vargas, con el puntual objetivo de reelegir al mandatario regional en los comicios electorales del año venidero. Asimismo, el abogado y profesor Joao Da Silva aseguró que seguirá apoyando la gestión del mandatario gobernador Jorge Luis García Carneiro. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.